¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Cristian. El día de hoy les quisiera compartir un poco sobre los alimentos beneficiosos para la salud de las articulaciones. ¿Sabes? Si buscamos, podemos encontrar muchos alimentos que nos brindan nutrientes beneficiosos para la salud de las rodillas. O sea, para la salud de las articulaciones. Por ejemplo, la zanahoria. Y pescados azules y cebollín y tof. Y pollos. Son alimentos que ayudan a cuidar las articulaciones. Sobre todo, la zanahoria. Es más recomendable para tener las rodillas y articulaciones sanas. La zanahoria. Es una verdura de consumo regular a nivel mundial. Es más difícil encontrar algún país sin consumo de esta hortaliza. Además, se puede consumir de diversas formas. Incluso crudas. Y siempre brinda un sabor agradable al paladar. De la zanahoria. Suele decirse que es buena para la vista y la piel. Pero más allá de estos efectos, no muchos conocen sobre beneficios que este alimento reporta al organismo. Ya muchos saben que es una verdura con alta cantidad de vitamina. Pero no saben cómo son. Es la verdura rica en nutrientes varios. En especial en betacaroteno, vitamina B3, vitaminas E y K. Según los expertos, el consumo de betacaroteno con alguna sustancia inorgánica ayuda a prevenir el dolor prematuro de rodillas y protege las rodillas hasta el cartílago. Además, la combinación de betacaroteno con las sustancias inorgánicas promueve la regeneración de huesos y tejidos articulares dañados. A la vez, ayuda a mitigar las inflamaciones en las rodillas. Bueno, entonces, les enseño dos maneras para el consumo de la zanahoria. La primera receta. Es más recomendable hacer en la mañana. Vamos a preparar una manzana, yogur, apio, arándano y zanahoria. Pero si no tienes yogur y arándano, puedes omitirlos. La razón por la que la recomiendo hacer en la mañana es solo por el tiempo. Seguro que la mayoría de ustedes no tienen suficiente tiempo en la mañana y hay que preparar para salir al trabajo, ¿no? Simplemente, primero lava bien cada ingrediente y licuar todos los ingredientes juntos. Pero, por favor, nunca peles la cáscara de manzana, ya que la cáscara también tiene abundante vitamina. No debemos perder la oportunidad de consumo de esa vitamina. No debemos perder la cáscara de manzana. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!